Daniel, es un gusto tenerte con nosotros nuevamente en el IPADE. Sabemos del éxito que ha tenido BIMBO en su crecimiento, pero recientemente ha habido muchos comentarios respecto a lo que es la globalización, desde qué significa el concepto de globalización hasta el beneficio, si es que lo trae, la globalización. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? En particular, hemos sido ciertamente desde hace como unos 20 años fervientes, convencidos de que el mundo se está haciendo más chico y que también se está moviendo más rápido. Y es una razón, tal vez puede ser una causa o un efecto de la globalización. El comercio electrónico, el movimiento que hay por parte de la telecomunicación nos va acercando más en mundos que tal vez estaban más distantes y las empresas tenemos que jugar en ese nuevo campo. ¿Qué se requiere para que una empresa pueda jugar en un campo global, en una arena mundial? Primero yo diría que líderes que entiendan que la cancha ya no es nada más pues su ciudad o su nación, sino que las barreras en muchos sentidos pues ya no existen, que esas ventajas competitivas que a veces pensábamos que estaban muy dadas por location, location, pues hoy ya también no existen. Y de esa perspectiva, pues dependiendo del tipo de negocio en el que estés requerirás tener una presencia en otros países o la podrás tener desde tu ciudad pero sí entendiendo de que el mercado es más amplio y que los competidores también te salen por todos lados. Han incursionado en Francia, el país por excelencia, pues del pan, de la panificación, están en Italia, donde también la panificación es un elemento muy importante, están en Rusia, están en la India, están en Marruecos. Cuando llegas a tantos lugares, ¿cuál es el elemento principal que consideras para poder entrar a estos mercados? Pues es mucho qué tanto atractivo tiene el país para una empresa como nosotros si podemos hacer la diferencia, si podemos generar un negocio que sea sustentable en el tiempo y que tenga un valor, digamos, de traerle también nuevas perspectivas de lo que los consumidores en esos mercados quieren o si podemos hacer la diferencia al final de cuentas en una posición que sea rentable y sustentable en el tiempo. ¿Cómo le hacen ustedes para poder satisfacer las necesidades del consumidor y poner justamente en las manos de todos los productos adecuados? Mira, primero, sí hay que ser muy respetuosos de los consumidores en todos los mercados y de estar muy cerca de nuestros clientes y de nuestros consumidores en donde estén y buscar atenderlos y entenderlos. Y ese es como que el centro de todo. Y creo que en esto todavía tenemos trecho por mejorar, pero sí hay esa voluntad de asegurarnos que conectamos con el consumidor, que nuestros productos, tanto los que tenemos en las empresas el día de hoy o cuando adquirimos una empresa, pues sean valorados localmente. Tienes el 3.7% de participación del mercado en panificación. Es una industria muy fragmentada. Vimo tiene una cultura profundamente humana y altamente productiva. ¿Qué significa esa nueva creencia? Anteriormente decíamos que en los valores poníamos en el centro de los valores a la persona. Hoy, digamos, escribimos nuestras creencias, siete creencias también, en otra forma, en la espiga de trigo, pero el grano de trigo que está hasta arriba de esa espiga es el que hace referencia a valorar a la persona. Y hace básicamente eco de esa inmutabilidad del valor de la persona en la empresa. Daniel, parecería que Vimo tiene ya todo hecho, ¿no? O sea, un crecimiento impresionante en los últimos años. Está abarcando mercados que yo creo que pocas empresas mexicanas han podido llegar. ¿Cuáles son tus principales desafíos? Nuestra visión de estos cinco años es la de transformar a la industria y la de acrecentar nuestro liderazgo para servir mejor y más a los consumidores. Y, bueno, lo que pasa en todo el mundo de los negocios y la economía, la cuarta revolución industrial, nos toca también a nosotros y nos estamos tomando muy en serio. Y por eso estamos inmersos en un gran programa de transformación. ¿Qué le recomendarías a los empresarios mexicanos y a nuestros egresados del IPADE para los próximos años en términos de en qué se deberían de enfocar? Yo creo que la dinámica de transformación y de disrupción que estamos viviendo es inédita. Entonces, pues van a haber nuevos ganadores, nuevos jugadores que ya no son los de antes y tenemos que estar muy activos para poder capturar esas oportunidades, para dejar ir cosas. O sea, no son momentos de relajarse. Daniel, pues muchísimas gracias por estos momentos. Este es tu tiempo y pues esta siempre será tu casa. Muchas gracias.